No te bajo Yo te perruqué, preocupada de más Quisiera un tarde y ya está más mal Me corté, bebado y ya empezaba a correr En un disparo como la primera vez Yo te quedé, yo te quedé, yo te quedé No te siquiera decidió No te siquiera No te siquiera No te siquiera de la edad, como te llamabas, dije esta canción, pensabas tocar. Yo no supe que decir, que cantaba la verdad, alucinado, sin ninguna razón. No supe que decir, que cantaba la verdad, de la verdad. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!